Mi nombre es Bárbara Kaplan, soy argentina, hace 4 años que estoy viviendo acá en playa. Bueno, en playa, acá no. Tengo 25 años, soy bailarina, trabajé hace poquito en televisión, pero con libretos, o sea que no tenía mucha facilidad de palabras. Y no sé cómo acostarme. Después bailar, sí. No, pero más que nada me dedico a eso, soy bailarina. Mi nombre es Bárbara, soy argentina, tengo 25 años, soy un danza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!